Bueno, os voy a mostrar otro escalabajo crisomélido, la aznaya variolosa, aquí lo tenéis. Se parece a la Pubencens, con la diferencia de que esta, si os dais cuenta, en los eritros... Uy, se ha ido volando, pero bueno, hay un montón, aquí hay otra. Esta en los eritros, veis unos que son rojos, con muchísimos puntos negros, y como si estuvieran, como si tuvieran de dudas dentro de los eritros, de estos puntos negros. A ver, como todos los crisomélidos, la veis aquí, en este arbolillo, lo que hace es alimentarse de las hojas. Por lo tanto, es un colóctelo fitófago, se alimenta de hojas. Yo este, la primera vez que lo veo, estoy aquí en Retamar, en Almería, la primera vez que lo veo, porque suelo ver otro tipo de crisomélidos, pero la variolosa, precisamente, no es una de las cosas mías como vuelan. Hay un montonísimo, ahí podéis verlo, hay un montonísimo aquí. Es otro es que abajo de las hojas. Crisomélido, la Naya, variolosa.